Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar, lo que mi hermano en este momento no puede expresar. Porque yo soy su voz y vengo a pedir ayuda, vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder, y vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí pueden mover los hilos y que sí pueden hacer algo por nosotros y que hasta el día de hoy no han hecho. En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre, a mis 11 años y a los 3 años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno. Que yo vivía hasta los 16. Y él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y yo mi reflejo lo veo en él. Y no sé cómo en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas. Muchas gracias. Muchas gracias.